Hola amigos, bienvenidos a Mundo 24 Salud. A continuación, las noticias más resaltantes del día. Registran el primer caso del virus Zika en Trinidad y Tobago. El primer caso del virus Zika se ha registrado en la República Caribeña de Trinidad y Tobago. Se trata de una mujer de 61 años que recientemente viajó a Nueva Zelanda, así lo señalaron autoridades sanitarias de esa nación caribeña. Agregaron que están investigando debido a que en Nueva Zelanda hasta el momento no se han presentado infectados. Vacuna contra el Zika en humanos podría ser la solución a finales de año. El grupo farmacéutico estadounidense Ignobios está desarrollando una vacuna contra el virus del Zika, la cual podría ser utilizada en humanos antes de fin de año. Las pruebas preclínicas muestran que la vacuna sintética contra el virus Zika genera respuestas duraderas e inmunes, lo que demuestra el potencial para prevenir y tratar las infecciones causadas por este patógeno. Por el momento no existe curas contra este virus, así que este antídoto podría ser de gran utilidad para erradicar esta enfermedad. Hasta aquí con las informaciones por el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y visitar la página web a través del www.mundo24.net, quien se despide para ustedes, Inés Reyes.